hola bienvenidos a gloriarte hoy vamos a hacer un estuche para guardar las agujas de ganchillo los materiales que vamos a necesitar están detallados en la cajita de información del vídeo pulsa donde pone a mostrar más la flechita y sale un desplegable para hacer el estuche vamos a realizar un nudo deslizado y a continuación hacemos tantas cadenetas como necesitemos para que mida unos 15 centímetros yo he tejido 20 cadenetas con este hilo que es bastante gordito si necesitas hacer más o menos cadeneta no te preocupes que no hay un número concreto de puntos que tengamos que hacer realizamos dos puntos de cadeneta que equivalen al primer punto alto y ahora vamos a hacer otro punto alto pero va a ser especial mira cogemos hebra y pasamos la aguja por la siguiente cadeneta sacamos hebra y hasta aquí es normal como si fuéramos a hacer un punto alto normal lo que pasa que en lugar de coger hebra como haríamos normalmente lo que vamos a hacer es coger esta primera anilla y la vamos a pasar por la segunda nos quedan dos anillas en la aguja ahora si cogemos hebra y la pasamos por las dos anillas y nos queda un punto alto diferente mira vamos a repetir cogemos hebra pasamos la aguja por la siguiente cadeneta tenemos tres anillas en el ganchillo pasamos la primera anilla por la segunda y ahora cogemos hebra de nuevo y pasamos la hebra por las dos anillas que nos quedan repetimos una vez más cogemos hebra pasamos la aguja por la siguiente cadeneta la tercera anilla la pasamos por la segunda anilla cogemos hebra y la pasamos por las dos anillas que nos quedan mira si te cuesta un poquito pasar la tercera anilla por la segunda ayúdate con el dedo sujetando la segunda anilla y así la podemos pasar más fácilmente y de esta manera vamos a hacer un punto por cada punto de cadeneta hasta llegar al final vamos a realizar puntos altos de esta forma tan especial estoy llegando al último punto pues me ayuda un poquito con el dedo para pasar la anilla pasamos la hebra y ya terminamos este punto mira qué bonito queda en este último punto vamos a hacer dos puntos en el mismo sitio así que hacemos aquí este otro punto y ahora giramos la labor y la ponemos boca abajo vamos a hacer una base entonces vamos a empezar a tejer en la anilla que nos queda libre de la cadeneta base en esta anilla de aquí hacemos un punto alto por cada punto acuérdate haciendo estos puntos altos de esta forma especial igual que hemos hecho en el otro lado de la cadeneta y tejemos los mismos puntos que hemos tejidos por ejemplo yo tenía una base de cadenetas de 20 puntos pues en total voy a tener 40 puntos 20 por un lado y 20 por el otro aprovecho para esconder esta cola de hilo mientras voy tejiendo por este lado y sigo tejiendo por este lado me queda este último punto que no se te pase que es el que hicimos haciendo dos puntos de cadeneta y es muy fácil que se nos quede oculto y que no lo dejamos al final así que cuenta bien los puntos o fíjate bien para hacer los que necesitas y aquí ya hacemos un punto deslizado y cerramos esta primera vuelta nos queda de esta forma esta es la base del estuche luego irá subiendo y quedará doblado así de esta manera vamos a hacer la siguiente vuelta tejemos dos puntos de cadeneta que equivalen al primer punto alto y en el siguiente punto alto tejemos otro punto vamos a hacer un punto alto por cada punto que hemos tejido hacemos igual que en la otra vuelta pasando la anilla primera por la segunda y luego las otras dos acuérdate es sin coger hebras se coge la hebra solo en el segundo paso del punto si te gusta lo que ves suscríbete a mi canal y pulsa la campanita para no perderte nada serás muy bienvenida a nuestra comunidad de tejedoras y si ya estás con nosotras muchas gracias por acompañarme estoy llegando al final de esta segunda vuelta cerramos con un punto deslizado nos queda de esta forma ya va subiendo un poquito el estuche vamos tejiendo en redondo cada vuelta tenemos que tener los mismos puntos con los que empezamos en mi caso 40 puntos y vamos a hacer unas cuantas vueltas de esta manera estoy llegando al final estoy tejiendo el último punto cierro con un punto deslizado y así es como ha quedado mi estuche yo he dado ocho vueltas me queda con este tamaño después esconderé las colas de hilo mira qué bonito el punto como queda es súper original bueno pues podrías dejarlo así y hacerle un cierre de tipo cremallera como el que yo lo voy a poner que ahora te cuento o podríamos ponerle decoración etcétera etcétera lo primero que yo voy a hacer es que lo voy a forrar le voy a poner una tela por dentro y si quieres saber cómo lo hago te dejo en la cajita de información del vídeo donde pone mostrar más pulsa y te dejo un enlace a este vídeo que ves aquí en pequeñito en la pantalla sobre cómo se puede hacer un forro sin coser por ejemplo o si lo quieres poner a la manera tradicional cosiéndolo perfectamente pues eso como tú quieras a tu gusto o como si no le quieres poner forro el estuche queda perfecto de cualquier forma yo se lo voy a poner le voy a añadir también un pompón y también te dejo un enlace a un tutorial donde te explico cómo hacer un pompón así muy rapidito y muy fácil para decorarle y como te decía una cremallera la cremallera es muy muy sencilla de colocar tengo un tutorial donde te lo cuento paso a paso de forma muy detallada para que la puedas colocar de esta manera o si quieres también lo puedes coser al forro a la tela o incluso al tejido hay varias formas de colocar una cremallera en caso de que quieras hacerla como yo y ya está son ideas que te doy para poder terminar el estuche a tu gusto yo como te digo voy a utilizarlo para guardar mis agujas de ganchillo pero lo puedes usar para lo que tú quieras espero que te haya gustado este tutorial si es así dale a me gusta ya sabes manita para arriba y si no te quieres perder nada de lo que ocurre en gloriarte suscríbete a mi canal nos vemos en el próximo tutorial hasta luego